Niurka tunde sin piedad a Yaritza y su esencia y los pone en su lugar. Ahora que el programa favorito de Niurka llegó a su fin, a la cubana no le quedó más remedio que retomar una noticia vieja y aprovechar para volver a hacer tendencia en redes sociales, ya que recientemente arremetió en contra de la agrupación Yaritza y su esencia. En un encuentro con los medios de comunicación, Niurka se burló del aspecto físico de los integrantes de Yaritza y su esencia, además de asegurar que no hay peor cosa que avergonzarse de sus raíces, por lo que pidió que se continúen cancelando a la agrupación, esto con el fin de que se retiren de los escenarios. Para nadie es un secreto que la vedera originaria de Cuba no tiene ningún reparo cuando se trata de dar su opinión sobre sus compañeros del medio artístico o sobre alguna situación relevante, así que para no quedarse atrás en los temas de conversación de moda, Niurka decidió subirse al barco de Yaritza y hablar peste sobre ella y sus hermanos. En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz de Aventura Era fue cuestionada por los reporteros sobre las declaraciones que hicieron los intérpretes de Frágil acerca de la comida mexicana, esto tomando en cuenta que Niurka es extranjera, pero siempre ha mencionado que se siente muy orgullosa de vivir en nuestro país. Ni tarde ni perezosa, la mamá de Emilio Osorio se burló de los originarios de Washington, mencionando que los jóvenes parecen más mexicanos que los nopales, pero la conversación se tornó muy seria cuando Niurka aseguró que le parece horrible cuando las personas se avergüenzan de sus orígenes. Cabe destacar que los padres de Yaritza, Armando y Jairo, son originarios de Michoacán, motivo por el cual la autonombrada Mamá New comentó que los jóvenes se metieron el pie ellos solos, pues seguramente el karma los hará pagar por haber negado sus raíces y su cultura. Por si fuera poco, la señora Escándalo le pidió a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales que sigan con la campaña de cancelación hacia Yaritza y su esencia, pues no le parece justo que si ellos se avergüenzan de México, el público los siga apoyando como si nada hubiera pasado. Para cerrar con broche de oro su opinión, Niurka dijo que seguramente los intérpretes de Soy el único están muy arrepentidos luego de sus declaraciones, ya que nunca se imaginaron que el público mexicano les iba a guardar tanto rencor por hacerle el fuchi a su comida típica. Por otro lado, los integrantes de Yaritza y su esencia compartieron con sus pocos seguidores que su gira por Estados Unidos comenzó de forma espectacular. Obvio, sin importarles que en México han tenido que cancelar varios de su show debido a sus detractores porque han amenazado con abucharlos si se suben al escenario. Mientras tanto, hay quienes mencionaron que Armando, integrante de la agrupación estadounidense, confesó que se encontraba harto de las críticas que él y sus hermanos han estado recibiendo, por lo que estaba considerando la idea de retirarse en un tiempo del ámbito musical, por lo menos hasta que el público se le olvide que solo les gusta comer chicken. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo burlote.